Este sábado 24 de abril, Abigail Ríos Urbano, candidata a la Diputación Local por el Distrito 19 por el Partido Verde Ecologista de México, en una conferencia a los medios de comunicación inauguró los 40 días de campaña que establece el órgano electoral estatal. Ríos Urbano señaló la importancia de legislar en un beneficio a los oaxaqueños en proyectos para el desarrollo económico e impulsar los sectores vulnerables. Informó que su fórmula de trabajo se basará en conocer las necesidades de los municipios que conforman este distrito. Reiteró la necesidad de participación de las mujeres en la política para hacer frente a las viejas prácticas de imposición de masculinos en cargos de elección popular. Aquí es donde tienen que analizar perfectamente bien qué queremos para nuestra región, qué queremos para nuestro distrito y qué queremos para nuestros municipios. Abigail Ríos Urbano se ha caracterizado por ser una persona que tiene esa pasión por el servicio social, esa pasión por buscar la igualdad, la equidad, una pasión por buscar que efectivamente se haga justicia. Miren, leyes hay y muchas. ¿Qué nos falta? Nos falta justicia. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿No? Entonces, a lo mejor hay que complementar ciertas leyes, a lo mejor hay que proponer, pero hagámoslo desde una democracia participativa, una democracia que nos permita que los ciudadanos sean los que nos digan realmente qué es lo que se necesita en su municipio, en el distrito, en el estado. Con imágenes de Esteban Román, informó para Meganoticias, Isidro Márquez.